Con más fortaleza, con más cariño, con la humildad de siempre, es la Caclá, es el chedero, más codiciado, Marcelino López, y con sueño de nuevos talentos, con Oscar Producciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todas las traicioneras, se va uno, se vienen dos, se van a Marcelino López, ahí van, Jorge, Aurora, Rubín, Aurora, y Junior López. ¡Nos vemos en la Ilerumi! A Tijerán Urancho, Pianamagakirancho. ¡Y tal recuerdo! A Tijerán Urancho, Pianamagakirancho. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!